Iniciamos con el segundo tiempo, las chivas de Guadalajara están ganándole a las cobras. La ciudad de Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara está en el centro de la ciudad de Guadalajara. ¡Suscríbete! 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 Que lo marquen bien pegado, vamos. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Muchas gracias! Tiene jugadores pegados. Tiene jugadores pegados. Tiene jugadores pegados. Tiene jugadores pegados. Salm 4. Tiene jugadores pegados. Tiene jugadores pegados. Tiene jugadores pegados. ¡Vamos! Sí, quién sabe, por el aire que está, está muy ventoso. ¡Venga! ¡Venga! Toque, no más, y toque, ¡vamos, vamos! Venga, fuera, no jodan. ¡Venga! ¡Sí, tú, juega! ¡Vamos, no! ¡Ok! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Ey! Es un chayón, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La desesperación nos está matando, ellos siempre. Me gusta discutir mucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Déjalo que se quede fuera, déjalo que se quede fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un poquito más de 30 segundos, la media, la media... ¡un poquito más de 30 segundos! ¡Fight! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención a esta señorita! ¡No está activo a ser! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sécale tarjeta, árbitro! ¡Que no te grites! ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Arbitro! ¡Eso es agresión, señor! eso es agresión aquí está grabado árbitro está grabado está grabado a la mesa eso es la roja directa eso es la roja directa eso es agresión eso es agresión eso es agresión si van a marcar todo eso es la roja directa esa agresión es una patada señor vamos a saco pack mira mira árbitro vamos a saco pack compadre este aire este aire vamos a saco vamos a saco pack vamos a saco pack sacate 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 Sí, ven hijo, ven, 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 ya no te, árbitro, cambio. ¡Pablo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!